Algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la paritaria que la suma fija. Y tienen razón, tienen tanta razón que fue con el gobierno de Néstor Kirchner allá por el 2003-2004 que volvieron las paritarias a la Argentina. Miren si no sabremos que es mejor la paritaria que la suma fija. El problema es que nuestra gente tiene urgencias. Entonces lo que uno le pide con toda humildad a los compañeros de los sindicatos y a la CGT es que más allá de que todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija, nuestra gente necesita una mano ahora, necesita una mano ya para poder afrontar los abusos del poder económico que vemos reflejado también en los precios. Esto no es cuestión de quién le es la idea. No es de taura, si yo estoy acá, si el otro está allá, si en el medio está la gente. De eso se trata, tenemos que representar a la gente. No ver quién la tiene más larga entre uno y el otro. Suma fija ahora, paritaria después. Y si podemos doblar guinaldo para los compañeros y las compañeras que todos los días trabajan en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales y en los comercios. Necesitamos recuperar el poder adquisitivo. Gracias. 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 Gracias.